Fuimos el 19 y el 20, los dos días. Arrancamos con los Cacerolazos en la Avenida Plata y Formosa. Fuimos caminando hasta La Plata y Rivadavia. Y cuando llegamos a la Avenida Plata y Rivadavia vimos que había miles de personas. Y empezamos a discutir ahí, hicimos una ronda de 30 compañeros a ver qué teníamos que hacer, si ir o no ir. Fue todo autoconvocado. Y uno dijo, no, están todos acá, tenemos que ir porque esto no se banca más. Y empezamos a caminar y las chicas lloraban. Fue una situación, nos reprimieron, nos cagieron a tiro con bala de goma, llegando al Congreso. Fue una situación horrible. Después cuando fuimos para la Casa de Gobierno tuvimos que volver, me acuerdo porque había una maría impresionante de gente, nos llegamos a la Casa de Gobierno, tuvimos que volver y nos quedamos en las escalinatas del Congreso. Pero era una sensación horrible. Horrible. O sea, sentíamos que teníamos que estar ahí porque estaba el pueblo, sentíamos que había algo que no daba para más, pero además sentíamos que era nuestro gobierno. Yo, digamos, a ver, yo metabolicé lo que ocurrió en la Alianza mucho después. Pero en ese momento la sensación que teníamos era de mucha ambigüedad. Yo sentía que ese gobierno no llevaba adelante las políticas de mi partido, pero al mismo tiempo que había militantes de mi partido que lo acompañaban. ¿Se entiende? O sea, era una situación de mucha confusión. Gracias. 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 Gracias.